Y bueno, vamos a continuar el programa, vamos a seguir y hablándoles de moda. Vamos a hablar ahora con una diseñadora sanluqueña que está teniendo un gran éxito en el mundo de la moda. Ella participa también en esta 25 edición de la Semana de la Moda Andaluza. El pasado lunes tenía el desfile en Itálica dentro de esta celebración de la moda andaluza y Sanlúcar también tiene un papel protagonista conmemorando el quinto centenario de la primera vuelta al mundo. Les abro de María Ávila y está aquí con nosotros. Muy buenas María, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿No? Bien. Eso es importante, eso es lo importante ahora mismo. María, cuéntanos que el pasado lunes, como digo, tenía lugar ese magnífico desfile en un lugar precioso como son las ruinas de Itálica y ¿qué nos mostraba? ¿Qué nos mostraba María Ávila en esta colección? Cuéntanos. Pues presenté mi colección Leporina y la verdad que es que he hecho algo como diferente. Bueno, diferente. Todo el mundo se acostumbra a los super escotes, los brillos y esta vez me he decantado por algo como más dulce y más comercial dentro de lo que es María Ávila, que para mí todo lo que hago es comercial, pero bueno. Hombre, evidentemente tú lo haces para eso, para que la gente se lo ponga. Vamos a ir viendo, compañeros, fotos del desfile porque tenemos fotos de esos trajes, de esa colección y vamos a ir comentándolo. Estamos viendo, bueno, pues ha utilizado tonos más cálidos, ¿no María? Sí, como más pastel y después siempre meto rojo, negro, porque siempre lo incluyo en todas mis colecciones. Es todo como una inspiración parisina y un poco mezclado con lo asiático. También un poco dulce e infantil a la vez que maduro. Me gusta también porque he incluido pezones y pechos bordados en las camisetas para romper los estigmas de las mujeres, que siempre estamos con el rollo de vamos a censurarlo todo. Y nada, un poquito ese rollo que siempre intento transmitir un mensaje. También he colaborado con Kroc, que es una marca internacional, y todos los complementos son de Naka y Are. De acuerdo. Si os parece, compañeros, vamos a ir viendo las fotos en donde realmente se ven los diseños de María porque en el vídeo, bueno, pues se van intercalando algunos diseños. Vamos a ver precisamente, como decíamos, las fotos. María, tú también vas a participar, mientras los compañeros van preparando las fotos para verlas, tú también vas a participar este fin de semana, ¿no? Aquí en Sanlúcar de Marrameda vais a estar en el Palacio, en el Castillo y en Bodegas Barbadillo, ¿no? En sitios emblemáticos, sí. La verdad que es que va a estar espectacular. ¿Dónde vas a estar precisamente tú? En los jardines de Palacio. La verdad que estoy muy orgullosa de que en Sanlúcar se esté apostando por la moda y por la cultura, que la verdad que es que estamos un poco olvidados en el mundo entero y estoy muy orgullosa de que mi ciudad apueste por nosotros. María, ¿pero tú crees que en Sanlúcar se vive la moda? No, sinceramente no. Creo que hay mucha gente que entiende de moda, que le gusta la cultura de la moda, pero todavía creo que no está eso muy consciente aquí, ¿sabes? En las grandes ciudades como Madrid, ni siquiera tampoco Madrid, pero sí que es verdad que está como más concienciado en ese ámbito. Porque aquí como que todavía es cuando vemos algo diferente, miramos raro, ¿verdad? Sí, es como raro. Es como raro, pero esto está muy bien porque esto rompe como estigma y hace que la gente abra la mente y lo vea como... Porque no es que la gente se hace rara, es que es a lo que no han visto y es a lo que no están acostumbrados. Eso sí puede ser, que no estamos acostumbrados. Y tienen aquí grandes artistas, no me refiero a mí, pero tienen mucha gente que son artistas. De todo tipo, ¿eh? Que hacen muchas cosas y ni siquiera saben quién son. Sí, 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 artistas de todo tipo. Fuera, son conocidos y aquí nadie sabe quién son. Claro que sí, porque en Sanlúcar sí que es verdad que el arte rebosa, pero bueno, pues como que nos cuesta reconocer lo nuestro, ¿no? Es algo que siempre suele pasar. Yo cada vez que voy a algún lado y digo que soy de Sanlúcar, todo el mundo, ¡ay, de Sanlúcar! Allí, vamos, siempre con el arte, hoyito, ahí hay muchos artistas, allí no sé qué. Es verdad. Bueno, María, vamos a conocerte un poquito más. ¿Desde cuándo te dedicas tú al mundo de la moda, del diseño? ¿Por qué has querido dedicarte a esto? Cuéntanos. Desde 2012, tú y yo metía en el mundo de la moda. Empecé a hacer mis colecciones y mis cosas. Estudié en Sevilla de moda. Pero realmente estudié, pero como me empezaron a coger en concursos y en cosas, me era como casi incompatible combinarlo. Porque las oportunidades, cuando te cogen en Galicia en un concurso, en Madrid, para compaginarlo es difícil. Entonces, pues bueno, yo me centraba más, aunque mis estudios nunca los he dejado de lado, y los terminé, por supuesto, en hacer todas las cosas que me venían. Y yo me meto en todo y todo lo cojo. Que si Simón, Simón. Que si la pasarela es en Jerez. Que si Galicia, Galicia. Mira, estamos viendo ahora mismo uno de los diseños con esas mangas abullonadas que se llevan mucho también este año, ¿no María? Sí, a mí es que me encanta. Yo la verdad que es que siempre las he metido. Lo que pasa es que creo que cada año las pongo más exageradas. El año que viene no habrá en la foto. Si sigo en esta línea. Mira, te has decantado también por la ropa deportiva. Que bueno, yo creo que este año con el confinamiento y con lo poco que salimos, es la mejor prenda, ¿no? Sí, eso es verdad que yo siempre he sido de chándal y siempre lo he metido en todas mis colecciones. Pero este año que está de moda no iba a hacer menos. Entonces le he metido así como cosas de brillo, porque yo soy así un poco chambótica y es el rollo que me va. Así que yo creo que esta buena comida. ¿Qué tipo de tejido te gusta utilizar más en tus creaciones? Mira, curiosamente me encanta utilizar tul y en esta colección no he metido ni una pisa de tul. Porque es verdad que me encanta, pero lo estoy viendo ya como excesivamente quemado. Entonces lo tenía para hacerlo, pero lo he suprimido. No sé, mi cabeza actúa por impulso y lo he suprimido. Y es el tejido que más se utiliza. ¿Qué más te gusta? Un solátex, elástico. Bueno, aquí lleva tul. Esta malla casualmente lleva tul. Me gustan mucho las telas con caída. Me gustan los estampados imposibles. Las mezclas de estampados imposibles. Y todo como tirado siempre al retrofuturismo. Me gustan las cosas muy antiguas mezcladas con lo que vendrá de vanguardia. Bien. Oye, tu sello es, cuando hablamos de María Ávila, a todo el mundo se nos viene a la cabeza diseños y creaciones atrevidas. Porque realmente eres una chica, una diseñadora muy atrevida. Pero, ¿todo el mundo se pueden poner tus diseños, María? Yo creo que sí. Que lo que falta es la actitud y las ganas de verse. Yo, por ejemplo, voy a una tienda, veo unas gafas y si me gusta es que me las pongo. Y es como tú lo lleves. Si tú te sientes a gusto, seguro que te quedan bien. Lo malo es que tú digas, uy, qué fea estoy con esto, qué mal estoy con esto. Entonces, ¿quién no te lo pone? Claro que, hombre, cada persona tiene su estilo. Eso hay que dejarlo claro. Claro, claro que sí. Y a eso te adaptas también, al estilo de cada persona. Cuando alguien te llega y te pide que le diseñes algo, ¿te adaptas también a su estilo? Por supuesto que me adapto. Cada persona tiene un cuerpo diferente. Supongo que te referías a eso. Cada persona tiene un cuerpo diferente. Una manera de, a lo mejor es un poco más clásico. Pero María Ávila se adapta a todo tipo de personas, a todo tipo de cuerpos. Y a todo tipo de, vamos, masculino, femenino, más infantil. Además que has diseñado para todo. Has diseñado trajes de novia, has diseñado trajes de flamenca, trajes de fiesta para niños, para hombres. Me gusta, me gusta hacerlo todo. ¿Pero te sientes más identificada con algo? Con la moda flamenca. Con la moda urbana. Con la moda urbana. Es con lo que más te sientes identificada y con lo que más a gusto te sientes. Es lo que más me gusta. Bueno, hablamos antes de que, evidentemente, te has preparado, has estudiado, terminaste tus estudios también de diseño y modelaje. Pero yo creo que con ese don de diseñar y de hacer estos preciosos trajes, se nace también, ¿no, María? Yo, eso siempre lo digo, yo siempre he sido súper creativa desde pequeña. Y siempre me ha gustado dibujar, modelitos y estas cosas. Es verdad que tú no puedes decir de la noche a la mañana voy a ser médico. A ver, que no quito el mérito, pero diseñador no. Ni diseñador, ni pintor, ni músico. Tienes que tener algo que sea como, que lo traigas tú, que sea un don. Porque si no es que se nota que no es lo tuyo. Sí, sí, yo pienso lo mismo. Evidentemente pienso que aunque te puedas formar, porque nunca se puede decir que no, a la formación nunca hay que dejarla de lado, evidentemente, pero creo que tienes que llevar algo innato, ¿no? Y sobre todo en el arte, en todos sus ámbitos, tienes que llevar algo innato. Tan joven como eres y llevas mucho tiempo ya en el mundo de la moda, has recibido muchos premios, muchos reconocimientos, has recibido la aguja de plata en 2014 en Huelva, el premio Code 41 Talent también. Y todo esto te ha llevado a darte a conocer, evidentemente, y te ha llevado a vestir y a diseñar ropa para grandes actrices, para series de televisión. O sea que yo no sé si tú pensabas llegar hasta donde has llegado, María. No, 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 la verdad que fue toda una sorpresa, porque fue que me mudé a Madrid y de la noche a la mañana me llamaron para hacer la serie Élite, poner el vestuario para la serie Élite de Netflix y a raíz de ahí empezaron a verme los actores, las actrices, empecé a colgar fotos en Instagram y a raíz de ahí empezaron a llamarme múltiples estilistas y a raíz de ahí tuve que contratar un showroom y poner mis prendas porque no daba abasto. Madre mía. Al principio lo prestaba y luego ya me contrataban para hacer la gira, que esto es lo que me ha frenado la pandemia porque tenía varias giras por hacer y por la pandemia, pues bueno, hemos tenido que parar. Mira, estamos viendo fotos precisamente, como decimos, de grandes cantantes. Ahí estamos viendo a Aida Martínez con uno de tus diseños. Le has diseñado una actriz. La portada de Cosmopolitan. Grandes diseños a Ana Fernández, a Adriana Fernández, a Edurne, por ejemplo, a nuestra paisana Natalia también. Le has diseñado a todo el elenco del vestuario de la serie de élite. ¿A Pamela Anderson? Sí, eso fue una sorpresa total. Y encima en la portada. O sea, me pidieron la ropa, le llevaron tres percheros llenos y yo dije, ala, ni se lo va a poner porque esto funciona así. Y cuando me llama mi amiga me dice, María, mira el móvil, por favor. Y lo miro y estoy en toda la portada. Digo, no me lo puedo creer. Es que es increíble. La verdad es que... Digo, no me lo puedo creer. Es completamente... Fíjate tú, a mí se me está poniendo el bello de punta, nada más que de pensarlo. Yo creo que... Es que no me lo esperaba, que fue como surrealista. Mira, estamos viendo ahí a Edurne. Bueno, ellos, porque el mundo de las estrellas evidentemente no todo el mundo lo conocemos. ¿Ellos te llaman y te piden qué tipo de modelo quieren o cómo es la cosa? Ellos, sus estilistas, sus representantes, depende de, por ejemplo, Dana Paola, que yo le he hecho la gira, que hizo ella en México antes de la pandemia. Ella me conoció a través de élite, ¿sabes? Porque yo cedí la ropa élite. Y a raíz de ahí me contrató para los premios 40 pop. Le gustó tanto mi trabajo que me contrató para su gira. Y la Suiz California fue más o menos lo mismo. Fue una de las giras también que tenía prevista, que se quedó para. La de Dana fue adelante, pero la de la Suiz se quedó... Mira, estamos viendo una portada. Que vuelva a retomarse, que supongo yo que se retomará. Esperemos que sí, que todo se retome. Oye, me estabas contando que se ha parado muchos proyectitos que tenías durante la pandemia. ¿Cómo te ha afectado a ti toda esta crisis que estamos viviendo, María? Pues muchísimo. En el sector de la moda todo el mundo lo sabe que he afectado muchísimo. En el sector de la música, mi marido es músico y está exactamente igual que yo. Y estamos todos intentando mantenernos. Hay algún chorreillo de algo, pero bueno, yo por ejemplo tenía varias giras, que eran por lo que yo iba a estar todo el año y ahora mismo está todo parado. Pero bueno, lo importante es real, aunque suene a cliché en la realidad. Tenemos salud, todo el mundo está bien en casa y para mí lo súper importante, aunque suene, es la realidad. Yo quiero que mi marca siga, pero después de todo lo que está lloviendo y la gente que está cerrando su negocio, puedo ser una privilegiada. Pues sí, dentro de todo lo que está pasando, la verdad es que nos podemos sentir dichosos. Yo quisiera saber si todo lo que hemos visto en el desfile de Itálica lo podemos encontrar también en tu página web. Y lo vas a poner a la venta. Pero todavía no, porque es muy pronto, porque esto se pondrá a partir de pasada la primavera. Bien, perfecto. En una página web que es mariaavila.es y allí encontramos también todos los diseños que podemos ver de María Ávila y que podemos adquirirlo. María, un millón de besos, muchas gracias por atendernos, mucha suerte, enhorabuena por todo lo que haces. La verdad es que es lo que dices, conocemos poquito de nuestros paisanos y de las creaciones y de todo lo que hacen y la verdad es que nos tenemos que sentir orgullosos. Muchas gracias María. Muchas gracias por la visibilidad, de verdad. Gracias, un beso. Gracias.